¿Qué es lo que está detrás del éxito de las supermodelos internacionales? ¿Estrellas de cine? ¿Actores y actrices? ¿Reinas de belleza? ¿O celebridades? ¿Quién transforma sus sueños en realidad? La respuesta es el Hospital Cosmético Camol. Bienvenido al Hospital Cosmético Camol, centro de cirugía estética de nivel internacional en Bangkok, Tailandia. El hospital fue artísticamente proyectado para nuestros clientes proporcionando la más avanzada tecnología médica, alojamiento elegante y espacios públicos elegantemente proyectados y ventilados. El Dr. Camol Pansitum es uno de los cirujanos más experimentados y es altamente calificado, especialmente en cirugía facial y cirugía de reasignación de sexo. Él ha sido el propietario de su propia clínica, el Centro de Cirugía MTF, desde 2004. En el 2009, el Dr. Camol y su equipo proyectó y se trasladó para un nuevo edificio que se convirtió en el primer hospital de cirugías cosméticas llamado Hospital Cosmético Camol. Nuestro equipo está conformado por cirujanos plásticos profesionales, anestesiólogos, ginecólogos y varios especialistas. Ellos trabajan como cirujanos y artistas para convertir su rostro y su cuerpo en una obra perfecta. Tenemos el orgullo de ofrecerle instalaciones de última generación, asistencia médica de nivel internacional, servicios de nivel internacional, instalaciones de última generación. Tenemos el orgullo de atenderlo con los equipamientos médicos y tecnologías más avanzadas en nuestro hospital recién construido, para garantizar su mayor comodidad. Las instalaciones incluyen cuartos confortables, salas de recuperación, salones de operaciones de alta tecnología y áreas de recepción elegantes. Asistencia médica de nivel internacional El Hospital Cosmético Camol es el primero y más exclusivo centro médico dedicado a la cirugía plástica en Tailandia y es acreditado por el Ministerio de Salud. Nosotros proporcionamos el más alto padrón de cualidad y las más modernas técnicas operatorias. Los cuidados posoperatorios es uno de nuestros servicios más importantes y tenemos el placer de cuidar a nuestros clientes hasta que estos alcancen un resultado completamente exitoso. Servicio de nivel internacional Nuestro hospital fue proyectado para ofrecer un máximo de confort para cada paciente durante su estadía. Cada sector del hospital fue cuidadosamente proyectado en todos los detalles para proporcionar a cada paciente una seguridad y una privacidad totales. Nosotros proporcionamos alta cualidad en cirugía estética. Por ejemplo, cirugía facial, cirugía de cuerpo y cirugía de reasignación de sexo. Cirugía facial Las proporciones faciales consideradas bonitas por el padrón universal son divididas en tres partes iguales. Parte superior, parte intermedia, parte inferior. El rostro perfecto está en buenas proporciones, simetría y armonía. Nadie es perfecto. Por eso las personas pueden cambiar y hacer que su rostro y su cuerpo tomen la forma más perfecta para alcanzar sus sueños. Los procedimientos de la cirugía estética que proporcionamos son Parte facial Parte superior Contorno de la frente Aumento de la frente Elevación de las cejas Contorno del hueso orbital de los ojos Parte intermedia Aumento de los huesos de los pómulos Raspaje del hueso de los pómulos del rostro Rinoplastía de aumento Revisión de rinoplastía Y alaplastía Parte inferior Reducción de quijada Aumento de quijada Reducción de maxilar Aumento de maxilar Partes del cuerpo Aumento de mamas Reducción de mamas Aumento de nalgas Elevación de nalgas Cirugía para esculpir el cuerpo Liposucción de cuerpo Brazos Piernas Nalgas Y muslos Cirugías de reasignación de sexo Cirugías de masculino para femenino Cirugías de femenino para masculino Metoidioplastía Metoidioplastía Faloplastía Mastectomía Oforectomía E histerectomía Historias de éxito Hay muchas historias compartidas por nuestros clientes Que se sometieron a cirugías en el Hospital Cosmético Camol Por el Dr. Camol y su equipo Sus sueños se hicieron realidad Y ahora ellos tienen una vida nueva ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!